Bueno amigos, parece que se juega entonces. Pidieron grabar esto Facundo, no sé si sos consciente. Mirá, Varón pidió grabar Varón, ¿eh? Por su cumpleaños. ¿Otra vez yo? ¿Pidió grabar usted señor? No señor. Por su cumpleaños, usted pidió grabar esta partida. Usted es el tipo más chancho, más oscuro que yo he vivido. Y es griego que viene de afuera, no ha ganado nada. Saludos para su golpa griego. No ha ganado, no hemos jugado. Pero para la pipi, la toti, igual que no. Nada. Está el nebra. Ah, ¿mandó saludos? ¿A quién? A Mario. Se juega. Ah, la Mari. Ah, la Mari. La Mari. Bueno, está el nebra afuera, Facundo, Bufa Ransen. Está este... Yo quiero mandar un saludo a la cochi. El nebra, bueno. El nebra, no vamos a decir nada, tiene problemas muy gruesos. Es súper griego. Sí, el nebra está horrible. Bueno, y eso que está jugando, bien jugado griego. Una señal al tablero. ¿Y eso? Y eso... Y el griego es un fianchetto sin ningún... Un alfil. Bueno, esto es algo que no hemos visto nunca. Esto es algo que no hemos visto nunca. Se va a eso. Adiós. Qué horrible. Y ahora vas a tener que dar toda la vuelta. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Mirá que caballo metió. Dejen de joder. Y bueno... Igual. Seguí con lo tuyo, Barón. Seguí con lo tuyo. ¿Cómo sigue? Y bueno, Barón tiene que... Y cambie. Juega lo que tiene que jugar. Sí, jugá la buena. ¿Esa la buena? Sí. Para mí eso es una pavada. Y sigue. Pero bueno. Y sigue. De caboclo. Sigue. Y sigue. Bueno. Griego. Todo ha terminado. Juega lo que hay que jugar. Mirá. Se abrieron como una flau... Mirá la risa nefasta esa. ¿Oí Facundo vos esto? Horrible la risa. Horrible esa risa. ¿Bufferransen qué dice? ¿Algo o no? Es espantoso. Es espantoso dice Bufferransen. Un gran comentarista nuevo que tenemos. Qué horrible esa dama me tiene ahí. Bueno, mirá. Otro caballito al ruedo. Y bueno, Barón. No tenés muchos, Barón. Pero... Mirá el tablero. Y eso está en el aire. No podés hablar ahí. Si no vio. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Mirá lo que pasa. No hay problemas ahora. Se crearon los problemas como esperábamos. El matrimonio se disuelve nuevamente. Se disuelve nuevamente el matrimonio. Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa. Mirá el comentario de Bufferransen. Mirá el comentario de Bufferransen. Y eso está en el aire. Barón tenía un doblete. Si yo veía esto, Barón. Pero Barón no ve nada. Tenía un doblete. Barón que no vio. Mirá los gritos de la enebra. El otro monstruo, Barón. Mirá, mirá, mirá. Y en la enebra le aconseja comer algo que está defendido. Un cualquier cosa. Bueno, griego. Bien jugado, griego. Más comida. Bien jugado, griego. Bien jugado. Se mete, sí, griego. Horrible. Más comida. No tengo idea qué es, pero es mía. Me está con todo. Eso se va. Comida chica, Barón. ¿Tocó no? No. ¿Está filmado que tocó? Compongo. Eso capaz que es un compongo. No, no, no. Mirá, sigue los problemas. Mar y tal. El rey ahí. ¿El rey ahí? ¡El rey ahí! Tocó el rey. ¿Tocó? Ah, bueno. Ahora sí. Bueno, la que mató a quien corra. ¿Cómo rato el abuelo? Bueno, todo ha terminado. Ah, yo porto, reporto, reporto, reporto y listo. Pero no se habla. No, usted dice que no lo comas. ¿Cómo es esto? Ya está. Bueno, ya parece que el griego protesta el griego ahora. ¿No ha sido la partida? Bajo protesta el griego. ¿Qué? Paraste vos. Mirá lo que jugó Barón. ¿Vale eso bajo protesta o no? Sí, vale, sí. Sí, yo ya no tengo idea si vale o mal. De tiempo, ¿cómo estábamos parejos? Mirá. Fue bien malo. Mirá que dijo nada, ¿sabés? Mirá qué pinceta le engajó Barón, ¿eh? Y saluda a la nebra que está afuera a la risa horrenda, la risa esa. Barón, no vayas a perder esto, Barón, ¿eh? Griego, no te quedes, bien jugado, Griego, no te quedes ahora. No, no te olvido de algo. Luchá por la pirateada, luchá por la pirateada. Vamos, león, que le coroná ahí. ¿Qué va a coronar? ¿Y esto? Bueno, Griego, te queda el chasis, tenés dos. Vamos, caballos por, le dan después de la vuelta. Como hablan, ¿eh? ¿Cómo se meten? ¿Cuántas piezas menos tenés? Los caballos. Los dos caballos menos. Bueno, Griego, dignidad, levantate. Dignidad. Pero hablan, loco, hablan. Dicen todo, toda la jugada. Ahí se mostró. ¿Quién para ese monstruo? Bueno, se fue Griego, fue enfurecido. Se fue furioso. Estamos jugando una partida, no podés ir toda la partida, vos. Bien dicho, bien dicho. Mirá, lo mató a cagar de otro. Mirá, ahí se puede. Se fue a Buxes en llamarada. Ganó Barón acá horriblemente. Toda la partida. Todo, mirá, y sigue discutiendo y protestando. Horrible esto, fue horrible esto, la verdad, ¿eh?